Bueno, 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 aquí estamos desde Cariari, edificando gente para el reino de Dios. Hoy tenemos un testimonio poderoso de cómo Dios sana y cura del cáncer. Escúcheme bien, y yo sé que a través de este testimonio, Dios te va a impactar, te va a sanar, te va a libertar. Dios va a traer salvación a tu casa, paz, restauración, muchas cosas. Aquí estamos, como les digo, en Cariari, y estamos junto con la hermana Rosibel Mena, que Dios ha hecho algo grandioso en su mamá, la mamá de ella. Y por ende, ella nos quiere testificar del poder de Dios. Ella nos estuvo viendo a través de nuestro programa, edificando gente para el reino de Dios, y ella solamente con una llamada, llama y Dios le contesta. Y creo que también Dios te va a contestar al ver este testimonio. Pues, no les quiero dar mucho, quiero darle la bienvenida a la hermana Rosibel. Rosibel, bienvenido a este programa, edificando gente para el reino de Dios. Cuéntanos, Rosibel, que ya la gente quiere saber qué es lo que pasó, cómo pasó, verdad, y dónde pasó. La cámara son suyas. Gracias, no me lo pasó. La verdad es que yo estaba preocupada con mi mamá, que ella tenía, iban a hacer una biopsia. Ella cuando fue a la cita de la biopsia a San José, cuando ella llegó a la casa, llegó con la ceja rajada de arriba. Llego con la ceja rajada. Sí, hablamos así, rajada, operada. Operada. Sí, de lado a lado y para arriba. Le puede hablar fuerte para que la gente, la mujer, porque yo sé que este testimonio le va a sanar a muchos. Sí. Y nosotros queríamos hacer una biopsia, lo queríamos hacer nada más. Cuando ella llegó a la casa, le dijeron, o sea, el doctor le dijo que fuera dentro de 20 días a recibir el resultado de la biopsia. Y resulta que era cáncer. ¿Era cáncer que tenía? Era cáncer. Cuando mi mamá regresó al resultado, antes de eso yo vi el programa y yo le puse un mensaje para que usted orara por mi mamá. Pero en el mensaje yo le dije a usted que yo quería que usted la declarara sana. ¿Usted decía que la declarara sana en el mensaje que me puso a través del mensaje texto? Sí, entonces usted me dijo, ya no es necesario porque usted acaba de dar la palabra que tenía que dar, declarada sana. Y entonces oró en ese momento que tenía que dar. Y cuando yo fui a los 22 días a recibir el resultado de la biopsia, me dijeron que estaba sana. Es más, ya fue a otra cita y me dijeron que estaba bien. Que la operación había sido sana, que se había recuperado totalmente bien. Y el cáncer había desaparecido. Se esfumó el cáncer. ¿Y qué nos habla, hermana Rosibel? ¿Qué le podría decir a mucha gente que ahorita también está hablando que más de 50 mil familias están enfocadas ahorita a esa cámara, viéndola a usted, viéndonos a nosotros y usted identificando del poder de la sanidad de Cristo? ¿Qué puede decirle a esta mujer, a ese hombre, a esa familia que quizás piensa que no hay solución? ¿Qué podría decirle con lo que Dios ya hizo con su mamá? No desmayar en el intento de pedir, de tener fe, porque uno pide y no se concede en el momento de sus malos días. Dios sabe cuánto es la hora. Progresivamente se puede conseguir. Cabe la hora y el día que se va a hacer. Y entonces lo único que tenemos que tener es fe y pedirle a Dios. Y pedirle con fuerza y con fe. Para que Él nos responda lo que nos ha tratado. ¿Qué manera? ¿Qué manera? Palabra de la hermana Rosibel de lo que Dios hizo con su mamá. Escuche, un mensaje de texto en el programa Edificando Gente para el Reino de Dios. Y Dios le contesta una restauración absoluta y total de su mamá, de un cáncer. Escuche, un cáncer. Y cuando hay cáncer, miren, cuando no hay salud, cuando no hay esa paz de salud, la familia muchas veces se puede desintegrar. Pero le voy a decir algo. Dios tiene el control de tu vida, el control de tu familia. Solamente lo que decía la hermana Rosibel. Solamente crea y tenga fe. Declara esa palabra. ¿Y qué cree? ¿Qué palabra usted declara sobre esa gente que están esperando, que se hacen milagros? ¿Usted puede dar una palabra? ¿Declarar una palabra sobre todas esas mujeres, todos sus hombres que están ahí y toda esa familia? ¿Una palabra? Y así a la hermana, que no le falle en el viento. Dios escucha cada palabra que nosotros pedimos, que nosotros clamamos. Él escucha y Él fará responderla a cada uno. Nosotros le damos. ¡Aleluya! Esa fue la palabra declarada de la hermana Rosibel Mena. Bueno, desde aquí de Cariari estamos edificando gente para el reino de Dios. Tu milagro será el próximo. Gracias por estar en sintonía. Sigue, sigue viéndonos a través del canal 36, cable antiguo, canal 5, en tu programa edificando gente para el reino de Dios. Le hablo desde aquí de Cariari, el apóstol de Edel Sainz. Bendiciones. ¡Chau!